¡Sí, Leo! ¡Sí, Leo! Columpia la paja brava, amarillo el chororón Y hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón Y al mojarse el cohen va con el rocío de la aurora Llora su luto el carao en la laguna Totora ¡Sí, Leo! ¡Sí, Leo! ¡Sí, Leo! ¡Sí, Leo!